Voy a colocar unas encuestas aquí arriba porque hoy estamos enfrentando la nueva heroína, la luchadora real contra todos los héroes que conocemos en Clash of Clans. La reina arquera, el rey bárbaro y el gran centinela. Por favor, contesta aquí arriba quién creéis que va a ganar tales enfrentamientos. Y ahora vamos a darle con la reina... Tenía muchísimas ganas de crear este vídeo para todos vosotros. Como ya sabéis, tenemos el nuevo héroe, la nueva luchadora real. Ha llegado para quedarse a partir del Ayuntamiento 13, como hemos visto en el vídeo de antes. Y hoy la vamos a enfrentar contra el rey bárbaro, la reina arquera y el gran centinela. Todos los héroes del Clash of Clans se van a enfrentar en una lucha tremendísima. Saluda a tus fans, reina. Ahí la tenemos, la luchadora real. En inglés se llama la Royal Champion. Bueno, bueno, no está nada mal. Bien chicos, el Yeti, quien no haya visto el vídeo, que vaya a verlo. La catapulta, el cuartel, las nuevas máquinas de asedio, el cuartel de asedio y el gran y potente Giga Torre Infernal. De verdad chicos, si no lo habéis visto, ir a verlo. Son 5 vídeos increíbles que hemos ido posteando toda la semana. Los tenéis aquí arriba. Y ahora, comencemos. El primer enfrentamiento va a ser contra el gran centinela. No le voy a dar a la habilidad a no ser que sean capaces de matar a este grandísimo y potente héroe nuevo. Yo lo voy a lanzar, ahí lo tenemos. Se va a enfrentar el primer enfrentamiento. Y fijaros el daño tan potente que hace. La luchadora real VS Centinela no tiene nada que hacer el centinela. Y comento que es muy parecido a un montapuerco este nuevo héroe. Porque salta los muros y va solo y exclusivamente a por las defensas. Y luego, aparte, el escudo que lanza es Keralia. Mira el escudo que ha lanzado por aquí. 4 de... bueno, 3 defensas aniquiladas. Ya lo hemos visto contra el gran centinela. Vamos ahora contra el rey bárbaro nivel 65. Veamos quién gana. Vosotros, ¿quién creéis que matará a cada héroe? ¿El rey bárbaro podrá con la luchadora real? ¿O la luchadora real matará al rey bárbaro? Vamos a descubrirlo en unos instantes. Bien, he puesto el rey bárbaro aquí. ¿Vale? Porque si no, recordad que esta heroína va directamente a por las defensas. Entonces, hasta que el rey bárbaro no llame su atención, no va a atacarlo. Así que lo vamos a colocar ya. Veamos. Dale, dale, rey bárbaro. Ahí está. Perfecto. Se pone contra el rey bárbaro. Rey bárbaro contra heroína. Nivel 65. Ojo, la mata. La mata. Si no le da la habilidad, la mata. Le da la habilidad, chicos. Dispara el escudo a sus 4 defensas. Casi destruye el centinela. Contra el rey bárbaro nivel 65. No puede. No puede contra un rey bárbaro nivel 65. Ni siquiera utilizando la habilidad. Recordemos que el rey bárbaro está defendiendo. Por lo cual, no le podemos dar a la habilidad. Esto es muy, muy interesante. Yo creía que contra el rey bárbaro, utilizando la habilidad, lo iba a matar. Pero no ha sido así. Lo ha dejado prácticamente a un quinto de vida. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Ahora vamos a enfrentarla contra la reina. Veamos si contra la reina gana la luchadora real o gana la reina arquera que tanto amamos. Solo reina arquera. Lo voy a poner muy cerca, ¿vale? Porque ya sabéis que es... Oh, la mata. La mata sin habilidad. Espérate que la reina arquera dispara. No le voy a dar la habilidad. Se matan conjuntamente. No me lo creo. Si no le das a la habilidad contra una reina 65, claramente sin la habilidad la reina, se matan entre ellas. Al ser de distancia, es tocho esto. Se han matado entre ellas. Entre la reina y la luchadora real se autodestruye. Por supuesto, si le damos a la habilidad, que lo vamos a probar ya, ya, de ya. Vamos a probarlo con la habilidad. Se la carga rápidamente, ¿vale? Eso sí, se distrae. Ya sabéis que se distrae un poco con el tema de que llega a los edificios más cercanos defensivos. Lo pongo muy rápido. Ahí está. Fijaros. Ahora le doy a la habilidad dispara. Se distrae mucho para disparar su... Se distrae bastante. Y mira, tampoco le ha quedado tanta vida, ¿eh? Tampoco le ha quedado tanta vida. Hay que tenerlo muy en cuenta que no ha habido tanta diferencia entre gastar la habilidad y no gastarla. Porque se ha distraído. Por lo cual la reina seguía dándole ballestazos. Y eso le ha causado muchísimas molestias. Bien, chicos. Ahora lo que quiero es contra la nueva tropa. Vamos a probar la heroína real contra el Yeti. ¿Quién creéis que ganará esto? Lo tenemos todo listo. Vamos a probarlo. Primero, Yeti fuera. Ahí lo estamos viendo. ¡Guau! Increíble, tío. No sé lo que va a ocurrir, ¿eh? No sé lo que va a ocurrir. Enfréntate al Yeti. Sale ahí. ¡Guau! El Yeti estamos hablando del nivel máximo, ¿vale? Lo machaca. Lo machaca ahí. ¡Guau! Fijaros como los Mini Yetis han ido a por esa estupenda y poderosa reina nueva, ¿vale? La heroína nueva, la luchadora, que la verdad es que la lia. Y bueno, es que increíble. Se pueden hacer unas incursiones, unos principios de ataque increíbles, tío. Increíble, de verdad. Con la nueva heroína va a haber unas estrategias brutales en los ataques de Ayuntamiento 13. Me parece muy, muy, muy tocho, ¿eh? El Ayuntamiento 13 se está chetadísimo. Vale. Vamos a probarlo con un dragón. Vamos a probarlo con diferentes tropas. Vamos con un dragón. Yeah. Vamos a sacarlo primero. Ahí está. Matan al dragón. Y del tirón, la heroína. ¡Chachán! ¡Chara, chara, chora! Lo mata, ¿eh? Lo mata. Lo mata, tío. Lo mata. Madre mía. Contra un dragón al máximo. ¡Guau! ¡Qué tocho, tío! ¡Qué tocho! Le da la habilidad y dispara. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué tochísimo! ¡Qué tochísimo que haya machacado a un dragón! No me lo creo. Pues vamos a probarlo contra dos dragones. A ver lo que pasa, ¿no? Vamos a probarla contra dos dragones. Dos dragones al máximo. VS. Luchadora real. Vamos a probarlo, chicos. Uno, dos dragones. Luchadora real. ¡Let's go! Se va por una defensa. Vale, ya lo han distraído. Perfecto. Dos dragones. No lo matan. Le doy la habilidad. Dispara. Y mientras disparaba, la han seguido causando daño. Dos dragones. Muchísimo daño. Y además, ha cambiado de objetivo después de utilizar la habilidad. Ojo, cuidado con esto. No sé por qué ha cambiado de objetivo porque el dragón, donde primero estaba atacando, estaba más cerca. Vamos a probarla ahora solo con una bruja. A ver si es capaz de matar solo y crucialmente una bruja con lo que esta genera de esqueletos. Vamos a por ello. Venga. Sal, brujita. Ahí la tenemos la brujita. Perfecto. Y ahora. ¡Let's go! Venga, a ver. ¿Vale? Acaba de matar a la bruja. Vale. La bruja... Very easy. La bruja very easy. Me ha gustado bastante. La bruja se la ha cargado. Voy a probar con un P.E.K.K.A. Pero no tengo mucho... Mucho futuro en que... En que un P.E.K.K.A. pueda... Pueda perder contra la luchadora real. Ya estamos hablando de algo tochísimo. P.E.K.K.A. máximo contra esta nueva heroína. Ahí sale el P.E.K.K.A. Es al máximo. No os preocupéis. Y ahí va. Madre mía. Le quita bastante vida, ¿eh? Le quita bastante vida. Voy a lanzarlo. Ahí llega el escudo. Recupera algo de vida. Pero la mata. La mata. Se queda más o menos lo mismo que el rey, ¿eh? Se queda más o menos el P.E.K.K.A. Lo mismo que el rey. ¡Wow! Después de ese grandísimo P.E.K.K.A. Vamos contra un sabueso. Seguro que esto a muchos de vosotros os interesa. Ahí va el sabueso. Lo mata, ¿eh? Pero vamos a ver lo que ocurre con los cachorritos de lava. Porque los cachorritos de lava ya es potente. Estamos viendo un sabueso al nivel 5. Un sabueso al máximo. Tal y como lo conocemos en el Ayuntamiento 12. La van a machacar, ¿eh? La machacan. La reina es la única que puede contra el sabueso. Le voy a dar la habilidad. Va a disparar. Es que recupera casi toda la vida, tío. Es que es increíble. Ahí está. No, la matan. La matan el sabueso. ¿La matan o se queda a nada de vida? Se queda a nada de vida después de utilizar la habilidad. No la mata un sabueso 5. Pero mirad la que ha liado, ¿eh? Ojo. No llegan ni a disparar porque tengo una ballesta ahí. Pero ojo, cuidado, la que ha liado. Ojo, cuidado, la que ha liado. ¿Y si la ponemos contra los tres héroes? Ya terminamos con esto. La heroína real contra los tres héroes. Esto va a ser tocho, ¿eh? Voy a distraerlo un poco. Madre mía, tocho. Madre mía, tocho. Ahí va. Pero si es que es imposible. Si es que es imposible. Le he dado la habilidad. Si es que es imposible. Ni siquiera ha matado al gran y potente. Es imposible, tío. Es imposible. 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 Y menos con los tres héroes. Si fuera la reina que se pone invisible y luego salen arqueras. Es que de esto, de esta heroína, no salen tropas. ¿Sabéis, chicos? Sí que tira el escudo y le da, pues, a la... Mira, ha reventado dos defensas. Un cañón y un mortero. Pero no salen tropas. Y al no salir tropas, no hay distracción por parte de estos héroes que hay en este momento. Y tampoco se ponen invisible. Ni se enfurece como el rey bárbaro. Así que... Ojito. Ojito con el nuevo héroe. Que es interesante, pero hay que tener mucho cuidado con él. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os queda alguna duda del nuevo héroe, de los yetis, de la catapulta, del ayuntamiento, de la máquina de asedio, cualquier cosa, ponedmela en los comentarios. E incluso os haré un vídeo, sin la duda, hay que... merece un vídeo, ¿vale? Así que, bueno, me despido y nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Y a por todas. Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!